Las autoridades mexicanas encontraron a 14 migrantes nicaragüenses escondidos en un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel en la sureña ciudad de Oaxaca, informó este miércoles el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo a reportes de medios locales, las autoridades realizaban un operativo contra la delincuencia cuando fueron advertidos por pobladores de que un grupo de 70 indocumentados, entre ellos 14 nicaragüenses, había ingresado al lugar. La región vive un flujo récord de migrantes hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. El régimen de Daniel Ortega otorgó este jueves la nacionalidad nicaragüense a Dolores Yvette Sánchez Villalta, hija del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, y a William Osvaldo Vaquero León, asistente personal del exmandatario, ampliando en Nicaragua el círculo de parientes y aliados del expresidente que evaden la justicia de El Salvador, donde son investigados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. Al ser nacionalizados, ninguno de los exfuncionarios salvadoreños podrá ser extraditado, ya que así lo establece la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 43. Sánchez Serén está en Nicaragua desde noviembre de 2020 y fue nacionalizado en julio de 2021, al igual que su esposa, sus otros hijos, nietos y un bisnieto. Los países de la ONU decidieron este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania. A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Nicaragua mantuvo su alineamiento con Putin y votó junto a China, Cuba, Irán y Siria en contra de la medida. Desde hace 16 años que se creó el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, solo otro país había sido suspendido, la Libia de Muammar el-Gadafi, en respuesta a la represión de las protestas de 2011, aunque meses después fue readmitida. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, procurará mantener la misma política exterior hacia Nicaragua, valora el politólogo costarricense Alberto Cortés Ramos. Chávez anunció el lunes pasado que desea nombrar un embajador en Nicaragua y que aspira a tener relaciones respetuosas con ese país vecino y todas las naciones del mundo. Para Cortés Ramos, que es director de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica, las prioridades del nuevo gobierno costarricense serán la recuperación económica y el respeto al Estado de derecho, por lo que al día siguiente del balotaje apaciguó sus ataques a los gobiernos anteriores que utilizó durante toda su campaña electoral. Cambiar una dirección en este tema particular de forma radical, es decir, que de aquí en adelante pasamos a tener una política como la que tenía Orlando Hernández en Honduras, de fraternidad y de camaradería y de, por lo tanto, hacerse de la vista gorda de la situación crítica en términos de derechos humanos, de violación de derechos humanos, creo que si esa fuera la ruta, si era el nuevo gobierno, eso tendría un costo político para el gobierno. El mes de marzo ha sido hasta la fecha el más violento para las mujeres en Nicaragua, según el más reciente informe de Católicas por el Derecho a Decidir, observatorio que documenta las muertes violentas de mujeres, adolescentes y niñas nicaragüenses. En ese mes se reportan ocho femicidios, casi la mitad de los cometidos en lo que va del año. Los principales agresores son las exparejas con siete casos, las parejas con cuatro casos y los desconocidos con cuatro casos. Siete de los femicidios ocurrieron en el Caribe de Nicaragua y dos en el extranjero. Seis de los femicidios cometidos en Nicaragua quedaron en la impunidad. Seis se encuentran en procesos judiciales y solo un femicida ha sido sentenciado hasta el momento.